El presidente Joe Biden ha puesto a la vicepresidenta Kamala Harris al frente de los esfuerzos para frenar la llegada de inmigrantes negociando con México y países centroamericanos. Con esta decisión, el presidente ha elevado la urgencia de la crisis humanitaria en la frontera sur. Según la administración, Harris tendrá la labor de frenar la llegada de inmigrantes mediante el fortalecimiento de los acuerdos diplomáticos con México y los países centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras desde donde emprenden camino hacia Estados Unidos.